¿Qué pasa con el Conejo y con Tuca Ferretti? Y de los equipos que tienen este poder económico, pues realmente suben los precios. Ahora, posiciones. Es evidente que lo más urgente es un 9. Si este equipo cementero no consigue un 9 estelar, versátil, contundente, no solamente un rematador, que juegue fuera y dentro del área, que tenga sacrificio, que tenga velocidad, va a ser muy difícil. Pero ese es uno. Necesita otro jugador de ataque que acompañe a ese 9. Para mí son dos definitivamente los que necesitan en ataque. Es probable que agreguen a otro defensor y esto evidentemente remacharía ya la línea defensiva. Lo que se ha hablado de Jesús Gallaro, pues es una posibilidad nada más. Desde luego que no desagrada para nada ese tema. Habrá que ver. Son hombres que Ferretti ya sabe lo que dan y lo que no dan. Al Tuca ya no le das la vuelta. Al Tuca ya no lo engañas. Yo creí que el Tuca Ferretti, después de lo de Bravos de Juárez, pues iba a tomar ya las cosas más con carma. Lo veo más lúcido y más comprometido que nunca, más ilusionado. Así es que a definirse la situación de Vaca, que tiene seis meses más de contrato, pero lo podrían usar como moneda de cambio. Indefinido el tema de Corona, si sale o no sale. Yo creo que por ahí le están dando vueltas a un tema. Lo mucho que pudo haber quedado afectado, jurado, después de que aparentemente su carrera iba a ir hacia arriba. Si sale Chuy Corona, no sé si le van a dar ya de entrada el puesto a Sebastián Jurado. Y hay que tomar en cuenta el recorrido del Tuca Ferretti. A lo mejor si el Tuca me escucha, me dice, tú que estás inventando, pero no. Tú que estás inventando, pero yo creo que también la posibilidad de que llegue un arquero a Cruz Azul está latente. Yo creo que están analizando todos los contextos posibles. Queda una buena base, queda una línea media muy, muy adecuada. Entendiendo que nadie va a salir, ¿verdad? Dos defensores, quizá un volante, un volante por fuera. Un volante de esos tipo Diego Valdés. No estoy hablando de él, difícilmente lo van a dejar salir. Y luego dos hombres de ataque. Yo sigo creyendo que Cruz Azul necesitaba de seis a ocho refuerzos. Con lo de Sancedo, yo creo que habrá espacio para un defensor más. Un volante y dos atacantes. Y bueno, ya hemos hablado de lo que hay, que es bastante aceptable en otros cambios y fuera. Está el caso de Escobar. El Cata, aunque a muchos no les guste, se va a quedar. Está, por supuesto, el caso de Huescas, de Guerrero, los dos canteranos. Rivero, Lira. El caso de Charly Rodríguez, de Rotondi, de Antuna. Pues esos no se van a mover. Y bueno, si a eso le agregamos seis jugadores, que yo creo que esa tendría que ser la fibra mínima, pues se ve un Cruz Azul, por decirlo menos, sólido. Pero es muy importante que los refuerzos sean realmente estelares y marquen la diferencia. Que sean mucho mejor que lo que hoy hay. Ese es el reto. Si estos seis que llegan de fuera, que yo espero que sean seis, realmente son jugadores que rompen el promedio, pues este Cruz Azul quedará bien armado. Ahí se las dejo. Cambio y fuera. Todo lo que escuchen ahorita es puro humo, es pura especulación. Por eso vamos con tiento en los detalles. Un abrazo. Cambio y fuera. Cambio y fuera.